La sierra del cuartel Buenos días, youtubers. Nos encontramos en Ibi. Y hoy hemos venido a subir la sierra del cuartel. Supera los mil metros y una trayectoria estupenda por buen camino. Aquí comienza Cañones Aventura. La sierra del cuartel La sierra del cuartel La sierra del cuartel La sierra del cuartel